A un mes del fallecimiento de don Armando Manzanero, su hijo Juan Pablo Manzanero revela la curiosa forma en que se enteró de que su padre se había ido. Él llegó a tocarme en la madrugada, lo vi, lo sentí, lo olí como cuando mi abuela, su mamá, también se fue. Se llegan como a, no sé si es despedir o simplemente como ya pueden viajar sin tener que estar atados al cuerpo, te tocan. Entonces cuando lo sentí, supe que ya no estaba en su cuerpo. Yo hablé con él todos los días hasta que le quitaron el celular porque tenía que haber estado prohibido desde el principio. Y estas veces le decía, tienes que salir de ahí para que vayamos a jugar tenis. Además comparte que durante el confinamiento motivó a don Armando para que volviera a escribir canciones y así lo hizo. En la época del confinamiento al principio estaba él muy oxidado. Entonces me puse a jugar con él y le digo, oye, aviéntate una canción para alguien. No, no tengo ganas, entonces les hablo a mis amigos. Entonces les digo, oye, vamos a empujar al jefe. Y todo el mundo obviamente, maestro, mándeme una canción. Ah, sí, claro, entonces ya venía del famoso, ¿no? Y es que sí que son las canciones tan bonitas que fue una bendición poder escuchar esos últimos temas. Agradece a Laura Villa por haber hecho tan feliz a su padre. Y hizo a mi padre reír mucho y ella reía mucho con él. Entonces ese tipo de amor se admira. Y más si es tu padre que hay una persona que por fin lo estabilizó, lo llevó. Juan Pablo destapa que ya hay quienes han levantado la mano para llevar la vida de su padre a una serie de televisión. Han habido muchas ofertas desde hace mucho tiempo y no sé, ahorita no estamos pensando en eso. Y así es como sobrelleva el duelo. Está más cerca que nunca. Ese es lo que yo he asimilado. Sí lo extrañamos totalmente, es el amor de nuestras vidas, es un gran maestro y sigue vivo en nuestros corazones. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.